Bienvenidos a GTLAN. En el siguiente vídeo vamos a ver las diferentes herramientas de inserción, tanto tipo 110 como crone. Comenzaremos con la tipo 110, más seco de nuestra línea, con punta extraíble y cambiable. Proseguiremos con nuestro segundo nivel en herramienta de inserción, la cual dispone de un hueco para guardar las puntas. Para la tercera opción tenemos ya una herramienta más compleja, la cual tiene una rueda para poder modificar el impacto de la cuchilla y un hueco para guardar también igualmente las puntas. Esta herramienta dispone también de gancho y punta para modificar los cables de las regletas. Por otro lado, en la siguiente herramienta podemos tener la opción de inserción para dos pares a la vez, también con gancho y punta y con la opción de controlar el nivel de impacto de la cuchilla. También disponemos de herramienta de inserción para cinco pares, tipo 110, en este caso para regletas, ya casi en desuso. Como nuestra última opción en inserción 110, tenemos nuestra tenaza para inserción de cuatro pares simultáneamente. También disponemos de herramienta de inserción para regletas tipo crone. Para mayor información visite nuestra página web www.gtlan.com Gracias 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 por ver el video.